Música Ya está en el vuelo hogar, Jesús está aquí Yo no busco a Cristo en la futura, y yo busco en la oscuridad Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús contigo está Tan cerca de mí, tan cerca de mí Ya está en el vuelo hogar, Jesús está aquí Yo le contaré lo que le pasa, como a mis amigos le hablaré Yo no sé quién sé, quién habita en mí O si soy yo quien habita en él Tan cerca de mí, tan cerca de mí Ya está en el vuelo hogar, Jesús está aquí Tan cerca de mí, tan cerca de mí Has pensado alguna vez Lo grande y hermoso que es Recibirá Jesús Cristo En un pedazo de paz Ya nunca imaginaste Ya nunca imaginaste Que en este bellazo de paz Está el cuerpo de Cristo Queriendo de Cristo Queriendo de salvar Oh, Jesús 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 Divino Personado Ahí está Ahí está Ahí está Esperando por nosotros Nosotros Ahí está Ahí está Ahí está Vivo Sobre la edad ¿Has pensado alguna vez? Lo grande y hermoso que es Qué grande y hermoso que es ants Escales De thousands No, no, loцен pine Te nume Por así Ya nunca imaginaste Que En este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queréndote salvar. En este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queréndote salvar. Ahí está, ahí está, vivo sobre el altar.